La Pascua es la festividad más antigua y fundamental del cristianismo, transmitida a lo largo de miles de años y simboliza la esperanza de vida eterna. Sin embargo, pocos conocen su verdadero origen y significado. La historia de la Pascua a menudo se distorsiona y es mal interpretada, incluso entre los cristianos que no logran comprenderla. Su propósito es corregir el entendimiento de la Pascua dentro de la revelación divina para la humanidad. Para comprender completamente esta historia, debemos considerar los eventos desde los tiempos de los patriarcas de Israel y el Antiguo Egipto hasta la crucifixión, ocurrida hace aproximadamente dos mil años, fuera de los muros de Jerusalén. Esto marcó un hito en la historia del mundo. Prepárate para descubrir la verdadera historia de la Semana Santa, explorando sus orígenes históricos y espirituales para el pueblo judío, así como su profunda conexión con la fe cristiana, centrada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que embarcate con nosotros en este nuevo e intrigante relato bíblico. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros videos semanales, en armonía y reflexión. Podemos comenzar diciendo, que la Pascua es una celebración judía, que fue instituida por el patriarca Moisés, siguiendo un orden específico de Dios mismo. La primera Pascua ayunada, se llevó a cabo en el mes de Aviv, que se convirtió en el primer mes del calendario litúrgico judío. Después del exilio en Babilonia, este mes pasó a llamarse Nisán, correspondiendo al período comprendido, entre los meses de marzo y abril, en nuestro calendario. Sin embargo, la historia de la Pascua, tiene raíces que se remontan incluso, antes de la época de Moisés, aproximadamente 500 años, antes de la institución de la Pascua. En Egipto, Dios habló a Abraham sobre el futuro de sus descendientes, el pueblo de Israel. El Señor advirtió a Abraham que los israelitas serían peregrinos en una tierra extranjera, serían esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero también prometió que los juzgaría. Llegó el momento en que un faraón se levantó en Egipto, y esclavizó a los hijos de Israel. Después de los 400 años de esclavitud, Dios levantó a Moisés, como el libertador de su pueblo. Este proceso, involucró las 10 plagas, enviadas por el Señor contra los egipcios, siendo la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. El episodio, que dio origen a la celebración de la Pascua, se registra en la Biblia. Cuando Dios anunció las plagas, también le dio instrucciones a Moisés sobre cómo debían proceder los israelitas. Durante el éxodo, las hierbas amargas y los panes sin levadura, estaban asociados directamente con el sufrimiento y la aflicción de los tiempos de servidumbre en Egipto. Dios ordenó a los israelitas que comieran el cordero asado al fuego, junto con el pan sin levadura y las hierbas amargas. Además, debían comer apresuradamente, con sus espaldas ceñidas, sandalias en los pies y un bastón en las manos, porque esa misma noche, Dios daría muerte a todos los primogénitos, sean hombres y animales de los egipcios. Cuando el juicio de Dios llegó a tierras egipcias, todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, murieron. Esto significó la derrota de los dioses de Egipto y el significado de la Pascua Judía. Esto se registra claramente en el libro del Éxodo. La palabra Pascua significa básicamente pasar por encima, y se deriva del verbo saltar o pasar. Cuando el juicio de Dios golpeó a los egipcios, las casas de los israelitas, que estaban marcadas con la sangre del cordero sacrificado, fueron perdonadas. Así, el significado de pasar por alto, transmite la idea de perdonar por misericordia. En ese día, el juicio de Dios pasó sobre los israelitas y fueron salvos. La observancia de la Pascua se siguió a lo largo de la historia de los hebreos, según lo instituido por Moisés. La Pascua se convirtió en una fiesta anual, siendo la más antigua del judaísmo. Los judíos debían celebrar la Pascua siguiendo las reglas establecidas en el Pentateuco, como se registra en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Al igual que, en la primera Pascua en Egipto, la festividad implicaba la celebración de rituales y la obediencia a las instrucciones divinas. Es importante destacar que, a lo largo de los siglos, la Pascua ha adquirido también un significado cristiano importante, debido a la muerte y resurrección de Jesucristo, que se celebran en la festividad cristiana de la Semana Santa. Sin embargo, en este texto nos hemos enfocado en la historia y significado de la Pascua antes de Jesucristo y su relación con el pueblo de Israel. La celebración anual de la Pascua judía tenía lugar al anochecer del día catorce del primer mes, seguida de siete días consecutivos, conocidos como la fiesta de los panes sin levadura. Para esta festividad, cada familia separaba un cordero, sin defecto de hasta un año de edad del rebaño. Tenía que ser sacrificado el día diez del primer mes, y lo guardaba hasta el día catorce. En ese día, el cordero debía ser asado entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. Los israelitas debían consumir el cordero rápidamente, junto con hierbas amargas y pan sin levadura. Además, debían vestir ropa de viaje para recordar la salida apresurada de Egipto. Los restos del cordero debían ser quemados, ya que no se permitía usarlos al día siguiente, durante la celebración de la Pascua. El jefe de cada familia explicaba el significado de este ritual. Además, se instituyó una segunda Pascua un mes después, para aquellos que no pudieron participar en la primera celebración, según se registra, en el capítulo 9, del libro de los números. Durante su peregrinaje por el desierto, los hijos de Israel no celebraron la Pascua, hasta que establecieron su campamento en Giljal, bajo el liderazgo de Josué. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos varios pasajes, que hacen referencia a la celebración, continua de la Pascua, hasta la llegada de Jesús. En el Nuevo Testamento, se menciona que Jesús, era llevado por sus padres a Jerusalén todos los años, para celebrar la Pascua. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, encontramos al menos, cuatro referencias a la fiesta de Pascua, durante el ministerio terrenal de Jesús. Durante ese tiempo, los corderos eran sacrificados en el área del templo, y su sangre era rociada por los sacerdotes sobre el altar. La comida pascual, se consumía en las casas de la ciudad, y era común que los judíos, se reunieran en grupos, como el grupo de Jesús y sus discípulos, que se reunieron en el cenáculo, formando una especie, de unidad familiar durante la fiesta pascual. Se estima, que alrededor de 180 mil judíos, asistieron a Jerusalén, para la celebración de la Pascua, la mayoría de ellos, provenientes de la diáspora en todo el Imperio Romano. Los gentiles, no podían participar en la Semana Santa, pero los prosélitos, que aceptaban cumplir, las condiciones de la ley mosaica, eran admitidos a la celebración. Según algunos estudiosos, durante los días del Nuevo Testamento, se sacrificaban alrededor de 250 mil corderos, durante la celebración de la Pascua Judía. Esta tarea, requería la participación de cientos de sacerdotes, ya que todos los corderos, debían ser sacrificados, antes del crepúsculo del día 14 de Nisán. La cantidad de sangre resultante, de todos estos miles de sacrificios era enorme. Los historiadores mencionan que, durante unos días, las aguas del arroyo, cercano al templo en Jerusalén, se tiñeron de rojo debido a toda esa sangre. Esto servía, como un recordatorio del precio del pecado, después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La Pascua Judía, se convirtió, en una celebración más íntima y familiar. Sin embargo, la verdad es que toda la sangre, derramada de los corderos sacrificados, en la Pascua Judía, apuntaba a la única sangre capaz de ofrecer, una verdadera expiación por el pecado, la sangre de Jesucristo. Los corderos inmolados en la Pascua Judía, simplemente simbolizaban, el sacrificio perfecto, que Dios proporcionaría, para resolver el problema del pecado humano. Aquí es donde encontramos, el verdadero significado de la Pascua para los cristianos. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 7 de su libro, profetizó sobre el Mesías, diciendo que Juan el Bautista, fue llevado al matadero como un cordero, refiriéndose a Jesús, y lo presentó como el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ninguno de sus huesos fue quebrado, cumpliendo así la profecía, del salmista en el Salmo capítulo 34, versículo 20. Todo esto, probablemente ocurrió un viernes, aunque algunos también, defienden la posibilidad, de que fuera un miércoles o jueves. La posición más tradicional históricamente, ha sido considerar el viernes, como el día de la profecía. En el cristianismo, el jueves por la noche, Jesús y sus discípulos, comieron el cordero pascual en Jerusalén. Sin embargo, lo que no todos los lectores de la Biblia, se dan cuenta, es que fue la última cena pascual, la última vez, que se debía observar la instrucción, dada en Egipto. A partir de ese momento, nadie debería volver a sacrificar un cordero, asarlo y comerlo con hierbas amargas, y pan sin levadura. Esto se debe a que el cordero de Dios, sería sacrificado de una vez por todas, en un sacrificio perfecto y definitivo. El mismo Hijo de Dios, se entregó como rescate, a favor de los redimidos, para aplacar la santa ira de Dios, que exige castigo por el pecado. En lugar de carne de cordero asada, con hierbas amargas y pan sin levadura, nuestro Señor Jesús, instituyó el pan, y el vino, en memoria de él, hasta el día de hoy. De esta manera, cuando comemos el pan, recordamos su cuerpo quebrantado, y cuando tomamos la copa, recordamos su sangre derramada. Así fue como la última Pascua, dio paso a la primera cena del Señor. Es interesante notar, que la Pascua era el símbolo, de lo que estaba por venir, el presagio de la promesa que se cumpliría. La cena del Señor, apunta hacia atrás al pasado, como símbolo de la promesa, que ya se cumplió, al mismo tiempo, que sirve de esperanza, para la consumación de todas las cosas, en el día del regreso de Cristo. En la última cena, Jesús participó con sus doce discípulos, y prometió participar con todos nosotros, en la gloria celestial. Por lo tanto, surge la pregunta, si los cristianos debemos o no celebrar la Pascua. Es importante entender, como se explicó anteriormente, que la Pascua era una fiesta judía, y un símbolo que señalaba, el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, cumplió definitivamente, el significado que la Pascua tipificaba. Cristo es la realidad, mientras que la Pascua era la sombra. El apóstol Pablo, fue claro cuando escribió, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo, es nuestro Cordero Pascual, que fue sacrificado. Por lo tanto, los cristianos no celebramos la Pascua una vez al año, entre los meses de marzo y abril, sino que nos reunimos, para celebrar la cena del Señor durante todo el año, en memoria de su sacrificio en el Calvario. Allí, su sangre fue derramada, satisfaciendo la justicia de Dios, y evitando que su pueblo, fuera condenado eternamente. Entonces, ¿cuál es el significado, de la Pascua para los cristianos? Significa que, por los méritos de la obra, de Cristo en la cruz, la ira de Dios, pasó sobre nuestras vidas. En los umbrales de nuestras puertas, su sangre preciosa, atestigó que fuimos justificados. En cierto sentido, los cristianos, no celebramos la Pascua, sino que celebramos, la cena del Señor. Es interesante notar, que la Pascua era el símbolo, de lo que estaba por venir, el presagio de la promesa, que se cumpliría. La cena del Señor, apunta hacia atrás al pasado, como símbolo de la promesa, que ya se cumplió, al mismo tiempo, que sirve de esperanza, para la consumación de todas las cosas, en el día del regreso de Cristo. En algunas iglesias, durante la Semana Santa, se acostumbra a consumir cordero, pan sin levadura, y hierbas amargas. Sin embargo, esto es simplemente una cuestión de creencias, pragmatismo, y sincretismo religioso, y no está respaldado, por una base histórica o teológica sólida. Aunque la Pascua judía, no es una festividad sagrada para los cristianos, debemos abordarla con sabiduría y prudencia. Es una oportunidad, para reunir a las familias, y explicar el verdadero significado de la Pascua, desde su origen, destacando a Cristo, como el Cordero de Dios, hasta su consumación en el Calvario, donde nuestras cadenas han sido rotas. Además, debemos encontrar consuelo en la promesa, de que el verdadero significado de la Pascua, se cumplirá plenamente, en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde el pueblo elegido de Dios, estará completamente liberado del pecado, y nuestra comunión con el Redentor, será perfeccionada en toda su plenitud. Es importante mencionar, que la tradición de comer la Fanesca de doce granos, en algunos países, especialmente del nuevo mundo, los conejos, huevos, y chocolates en Semana Santa, surgió posteriormente, y no tiene conexión alguna con la Pascua Judía, o la Cena del Señor. Estos elementos, no tienen un significado bíblico, y su incorporación, en las celebraciones de Semana Santa, es más bien una cuestión cultural, o comercial. Así concluye nuestro recorrido. Si les ha resonado este viaje, los invito a compartir, sus reflexiones y experiencias. Que Dios, siga guiando nuestras vidas. Si te ha gustado este video, y fue de gran ayuda para ti, apóyame dándole un like y suscribiéndote al canal, para más contenidos interesantes, y te siga fortaleciendo la fe. Gracias por tu atención, y no dudes en explorar, más sobre estos temas de las Santas Escrituras, en nuestros siguientes videos. Bendiciones. ¡Gracias!